Le cuento, noticia triste, muere el poeta chileno Nicanor Parra, a la edad, o sea, muy comprensible, ¿no? A la edad de 103 años de edad, fue ganador del premio Cervantes en 2011, creador de la corriente conocida como antipoesía y considerado como uno de los grandes de la literatura del siglo XX. Era hermano de la cantautora Violeta Parra, por supuesto. El gobierno de Chile decretó dos días de luto nacional. Inolvidable, Nicanor, Nicanor Parra. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.